Acá psicólogo, psicoanalista, doctor en medicina y tecnología veterinaria, bueno, Fernando Botero. No, ahora quiero aprovechar porque empiezo a hacer asociaciones de ideas de algunas cosas que no he subido y me parece que vale la pena dar como un primer bosquejo, así como todavía no hice, bueno, sobre las enfermedades más importantes, podríamos decir, no son las que más estoy subiendo, de las que más consulta la gente, porque claro, hay tanta cosa que para hacerlo, hacerlo me va a llevar tiempo para que sea mi YouTube el que redondee un poco la cosa, porque lamentablemente, vuelvo a lo que digo permanentemente de quienes me siguen, que dicho sea de paso, tengo un noventa y pico, casi el noventa y cuatro por ciento de las personas que escuchan mi YouTube, tienen la peculiaridad, digo porque justamente si me siguen es porque les interesa, o será que me tienen tanta bronca que me siguen para ver cuando me equivoco, no sé, porque digo tengo noventa y cuatro por ciento de las personas que me escuchan que no ponen ni siquiera un me gusta a ninguno, digo porque los me gusta justamente, por eso escuchan los demás peso a nivel de YouTuber y les van a pedir me gusta porque es lo que hace que tenga peso a nivel de hoy o mañana que haya ganas de borrar mi canal por las dictaduras que controlan todo esto, y lo otro es suscribirse, de suscriptos también lo mismo, o sea yo puedo evaluar los suscriptos más bien, los suscriptos son solamente cerca del 6 por ciento en el mejor de los casos, porque eso oscila mes a mes, pero el promedio está en 5 o 4 por ciento de las personas que me escuchan están suscriptas, eso por otro lado, digo y pensando de que ojalá las personas que me sigan tengan mucho más que nada interés por lo psicoanalítico y más que nada sin olvidar a Freud que es el más importante de la historia del psicoanálisis, es el padre del psicoanálisis, y que justamente los post freudianos todos, incluyendo a Lacan obviamente, hacen un giro que bueno aporta muchísimo Lacan, es una cosa increíble, pero justamente van en contra porque yo veo cosas de Lacan permanentemente y da para hacer hoy o mañana, eso estaría bueno cuando uno ya conoce demasiado, porque hay cosas que todavía no están ni siquiera inéditas de Lacan, pero para poder hablar justamente de todo lo malo de lo que hace Lacan cuando le da mucho más importancia, o sea, a lo estructural, menos importancia a las energías, menos importancia al peso, no aporta desde el punto de vista, no habla de las enfermedades psicosomáticas, y justamente las psicosomáticas son, o sea, podríamos decir, la gran mayoría de las enfermedades en las que los otros, todos, intervienen en lugar de los que más peso tendríamos para trabajar, que somos los psicoanalistas, o sea, incluso uno podría decir, los psicoanalistas son, o sea, como lo dijo Lacan, y lo dicen, el otro día lo escuchaba por Colés Soler, los principales enemigos para el psicoanálisis son los psicoanalistas, cuando uno dice lo psicosomático, incluso, fíjense, pongo psicosomática, todo en medicina, y pongo psicosomáticas, para que sean las enfermedades psicosomáticas, y va a ir la medicina psicosomática, ¿dónde está el psicoanálisis acá? La psicología psicosomática, ¿qué hace la medicina con esto? O sea, la medicina ya hizo muchísimo, aportó muchísimo, ya fue, en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, no podemos seguirnos mintiendo, lo que quiero decir es, la medicina, o sea, nadie va a negarse a ir cuando no hay más remedio de ir al médico, pero, o sea, ¿dónde está el peso de lo más importante? Lo psíquico, lo emocional, lo afectivo, lo vincular, se meten en eso también, ¿no? Porque uno se pone a ver y la medicina familiar, y uno dice, ¿pero qué hace el médico familiar? Porque parece que fuera casi como si jugara a los psicólogos, entonces digo, a lo que voy es que todo esto me viene a colación de algunos casos que sirven de viñetas, y que muchas veces, o sea, cuando uno habla de, mismo, de las enfermedades más obvias, ¿no? Como el pánico, lo acapara la medicina, y es un tema psicológico, las fobias, un tema psicológico puramente, y hasta lo trabajan los, con la agorafobia, trabajan médicos, etc., ¿no? Y uno dice, ¿pero qué hacen ahí? Pero, o sea, vuelvo al tema de siempre, no es el chancho, sino el que le rasca el lomo, ¿no? Por eso digo que el principal defecto está en los propios psicoanalistas, porque, claro, o sea, esto, o sea, es un círculo, es como, siempre digo lo mismo, es como soplamos el globo para que no caiga, pero el globo quiere caer, y más tarde, más temprano, ¿no? Lo hacemos caer, porque no hacemos nada para que esto ocurra, ¿no? O sea, para que esto se crezca, en lugar de crecer, este, porque incluso muchos de la formación psicológica, psicoanalítica, y que quieren ser psicoanalistas, van por el lado, justamente, si uno mira lo biológico, o sea, yo no, o sea, soy médico, e incluso hoy iba, acá andaba, ando con tres, seis, siete, siete libros de medicina, biología, de psicología, etc., acá, para otra cosa que iba a subir, pero me acordaba de lo siguiente, justamente, de una enfermedad que, o sea, uno dice, pa, no se sabe mucho, hasta podría ser un virus, aparecen ahí quienes hablan de, desde el lado médico, porque, o sea, vuelvo al tema, se meten, porque, claro, porque la psicología deja sed del lugar, yo no escucho la facultad de medicina, el decano, la facultad de psicología, en los medios, hablando de, lo que quieran, del estrés, de la pandemia, del burnout, de la fibromialgia, de las enfermedades psicosomáticas, no escucho, no, no, siempre la política más partidaria, la más, la más, de bajo nivel, que, o sea, se aparta más de, justamente, de lo, de lo técnico, de la propia esencia, bueno, se le sacó la parte filosófica, la parte de la filosofía central en la historia del surgimiento de la psicología, no, y bueno, y la psicología, para muchos psicoanalistas, lamentablemente, hablan como peste, no, este, cuando, sin embargo, justamente, es la mejor base para la formación, uno dice, pero no se forma por ahí, no, pero menos por la medicina, entonces, ¿por dónde lo querés formar? Este, es, o sea, como siempre digo, es, de muchas aristas, hasta, bueno, hablamos de la parte matemática, de la física, en psicoanálisis, ¿no? Pero digo, hay una enfermedad, por ejemplo, que, o sea, que se sabe poco, se dice eso, ¿no? Y uno dice, pero, si tuviera Freud, sabríamos mucho, como pasa con el pánico, ¿no? Que surgió hace 20 años, y bueno, y hace 130 años que lo había diagnosticado Freud, y que lo trataba Freud, ¿no? Y que es la base para el tratamiento, es el el psicoanálisis, y la gente, si no hacemos una parafernalia, que quieren piruetas, ¿no? O sea, en lugar de decir, no, hable señor, hable, bueno, y por ejemplo, la esclerosis múltiple, que uno dice es multifactorial, son muchos los factores, incluso de orden biológico, pero más que nada psicológicos, o sea, está disociado, incluso, ¿dónde está, fíjense, la estadística para saber el prototipo de, podríamos decir, de perfil psicológico, psicoanalítico de las personas con esclerosis múltiple, ¿no? ¿Cuál es el prototipo psicológico, psicoanalítico del perfil del común denominador que antecede a la persona que empieza con esclerosis múltiple? Porque uno dice, claro, o sea, fíjense que los problemas cardíacos da la angustia, la angustia da problemas cardíacos, los problemas psicológicos terminan generando alteraciones visibles y cuando vamos decimos, no, claro, porque tiene esta alteración aparece lo psicológico, se dan cuenta, parecemos naboletis, aparece una enfermedad psicológica, psicoanalítica, que da determinados trastornos en sus conductas, que además a la vez tiene, o sea, distinto tipo de estructuras que así como llega a producir cambios conductuales en el pensamiento, en las emociones, esos mismos conjuntos de redes, de sistemas, de estructuras subcorticales que están percibiendo este estado, este estado, está dando señales también hacia lo que sería descendente, lo que llamamos señales descendentes, hacia otras estructuras, hacia el resto del organismo, donde está el sistema endócrino, donde intervienen en forma 50 y 50 el sistema nervioso periférico y el sistema endócrino, las hormonas, las glándulas endócrinas y la hipófisis en relación al hipocampo, en relación al tálamo, entonces a lo que voy, que vamos a ver alteraciones a largo, a corto no tanto, no se ve tanto, a mediano algo y a largo plazo, entonces esto es tragicómico, obviamente, porque desde el momento que la medicina lamentablemente no da un paso al costado y sigue atendiendo lo que tenemos que atender y la psicoanálisis no toma la aposta en este sentido, entonces es condenar a la persona para el resto de su vida hasta la muerte, y bueno, la viñeta clínica va de lo siguiente, hay un accidente de una persona alcoholizada, que es una persona que bueno, que las personas que me han hablado de él, yo no lo conozco prácticamente, o sea, no veo nada, nunca vi programas de él, siempre que veía un programa, creo que digo veía porque incluso creo que no va a estar más en los medios, cambiaba, porque es una persona que me resulta desagradable una persona que me parece que es misógeno, o sea, una persona que se cree superior, es desagradable vi una serie que tenía que ver con psicoanálisis y él participaba con un rol secundario, en un rol secundario obviamente que es una participación que tiene que cumplir y bueno, entonces hacía un papel ahí que tenía que ver con el mundo psi también, como un profesional del mundo psi, pero lo que voy es que una persona de estas características con la persona que tiene a su lado, la subvalora, la desprecia, y si esa persona justamente tiene un perfil como la principal enfermedad del mundo, que tiene el 80% presencia en la mujer y un 20% en el hombre porque en el hombre la presencia de ese 80% es tomado por un giro que se llama neurosis obsesiva, o sea, que en el fondo está subyacente la histeria, la histeria está presente tanto en hombres como en mujeres, lo que pasa que tiene un giro de la presentación, pero los rasgos están presentes y la persona en general tiene determinadas peculiaridades, en general muchas veces busca un amo para convertirlo en esclavo, pero perfectamente si eso no se logra, que incluso ese es un poco el objetivo y que le da la satisfacción de su vida, si al contrario da con una persona que, al contrario, un déspota se llama, una persona que desprecia un misógeno y esa mujer que tiene baja autoestima, la hace desaparecer, pero la hace desaparecer de tal manera que en la historia de la persona, en la biografía, en Wikipedia, no aparezca el nombre de la persona, me lo dijeron las personas, o sea, en otras palabras, las personas que me hablaron, tengo muchos contactos en Whatsapp, me hablaron solamente cosas negativas de esa persona que tuvo ese accidente, ¿no? esto es una viñeta clínica, no estoy hablando de ninguna persona en particular, no es necesario, las personas se hacen la historia en su cabeza y ya está, pero no es necesario hablar de una persona en particular entonces, a lo que voy, que una de las manifestaciones clínicas es la fibromialgia y otra podría ser la esclerosis múltiple, que dicho sea de paso, empieza con una una historia psicológica, una historia también biológica, que ocurre en forma, podríamos decir, de una persona que tenía una actividad muy potente, muy una persona que tuviera un rol, por ejemplo me acuerdo de una persona que tuvo esclerosis múltiple y que estaba en los medios, eso lo me enteré hace unas horas de esa persona, porque esa persona no me acordaba que era una periodista pero que en su historia había sido participó a nivel mundial, creo que, o sea representando al país en natación sincronizado, etcétera, etcétera, o sea, una actividad con mucha puesta de la energía canalizada por la sublimación puesta en el cuerpo, o sea, en lo que es el desgaste, que muchas veces las personas, no podemos ser consejeros pero nuestros pacientes, muchas veces siguen siendo pacientes padecen, además de su enfermedad, porque no le podemos decir, usted tiene que hacer sí o sí gasto de energía, porque es una de las formas de que ese plus de energía no haga cuerpo, no psicosomatice, no dé lugar a la sintomatología biológica corporal de las enfermedades psicosomáticas y que empiezan a canalizarse de distintas maneras con dolores, con depresión, con agotamiento porque esa energía estaba siendo justamente canalizada con una motivación particular, etcétera, etcétera entonces, incluso uno puede decir, pero y por qué muchas enfermedades de esclerosis múltiple están toda la vida entre comillas, ¿qué quiere decir toda la vida? porque, digo, una vida con muchos problemas pero puede estar vuelvo al tema, ¿no? ¿cuántas personas están con esclerosis múltiple haciendo su tratamiento que ustedes conozcan con psicoanalistas? con psicoanalistas, psicólogos, psicoanalistas o psicoanalistas, puede ser médico también, ¿no? pero más que nada siempre digo, el perfil es distinto yo no me atendería con un psicoanalista médico digo, uno puede decir, ¿pero por qué? no lo voy a poner a extender por acá pero a lo que voy es que y sin embargo tiene una vida, uno dice pero vivieron 80 años y el diagnóstico fue a los 20 y pico siempre, oh casualidad la gran mayoría de las esclerosis múltiples la gran mayoría aparecen siempre después de la adolescencia no me voy a extender en esto y bueno y busquen todo lo que son las enfermedades psicosomáticas todo lo que tengo de histeria etcétera en mi canal bueno dejo por acá un saludo no me voy a extender en esto